Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo un muy buen día. ¿Qué tal les va? Oigan, pues finalmente les vengo a contar qué ha pasado con esto del caso de eBay. Ya salió la resolución y pues les voy a contar qué es lo que pasó. Para los que no vieron el video, aquí les voy a poner una tarjetita, pero si no lo quieren ir a ver, no importa, les resumo qué es lo que pasa. Hace algún tiempo varios de ustedes me empezaron a decir que compraban fragancias en eBay y que habían tenido buenas experiencias. Entonces me decidí a aventurarme en este viaje de fragancias en eBay y estaba navegando, estaba viendo que había buen precio, que podía comprar. Y en una de esas encontré una subasta súper interesante. Estaba como a cuatro horas de terminar. Iba como en 40 dólares y era una fragancia de Lelabo y era de Noir 29. Entonces yo dije, wow, le voy a meter lana, ¿qué puede pasar? Entonces metí 70 dólares, me parece, y finalmente gané la subasta con 67 dólares. El chiste es que empezó a pasar el tiempo y el vendedor no se reportaba, no me mandaba mi producto, empezó a pasar el tiempo y no me lo siguió sin mandar. Yo le escribía y me decía que tenía problemas con su cuenta de PayPal, con su cuenta de eBay y que pues no me podía mandar el producto hasta que se solucionara. Pasó un mes y siguió sin mandármelo y yo ya me estaba empezando a presionar un poco, ¿no? Porque decía, creo que ahora sí, esto fue una estafa, porque pues no me dice nada, le pedí mi devolución del dinero y me dice, no te puedo dar nada hasta que solucione mi problema de eBay y de PayPal. Entonces pues ya me empezaba a entrar como desesperación, yo quería mi dinero de vuelta. Y pues me dijo eBay, oye, pues sabes qué, si te interesa, pues escríbenos a partir del 2 de julio, que ya pasó cierto tiempo. Y te podemos apoyar para ver si quieres que te envíen tu artículo, que te regresen tu dinero, etcétera, ¿no? Entonces pues yo le volví a escribir al vendedor y pues no llegamos a ningún acuerdo, entonces tuve que esperar hasta el 2 de julio. Y aquí es donde empieza este video, que es donde me quedé en el video anterior. Total, llegó el 2 de julio y ¿qué creen que pasó? Se me olvidó por completo escribir a eBay, hasta el siguiente día me acordé, dije, híjole, ayer tenía que haber escrito eBay, a ver si no empieza a valer que eso, porque se me pasó la fecha. Entonces pues se enfriega, abrí la computadora y les empecé a escribir a los de eBay. Oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo este problema, desde hace un mes compré esta fragancia. El vendedor no me la ha mandado porque alega que pues él tiene problemas con PayPal y con eBay y que no lo puede hacer. Yo lo entiendo, le di cierto tiempo y sé que tiene un problema y me ha contestado, pero vamos, ese no es mi problema. Yo le pagué su fragancia y quiero que me devuelva mi dinero, que me mande mi perfume. O sea, yo entiendo que tiene un problema, pero no es mi problema. Yo quiero mi dinero o mi fragancia. Entonces lo mandé a eBay y sí me pusieron un mensaje. Estamos revisando tu caso y a la brevedad te vamos a dar una solución. No les miento, pasó media hora y me mandaron un correo de eBay. ¿Sabes qué? Este caso ha sido resuelto y ha sido con un veredicto a tu favor y vas a recibir tu dinero en un plazo máximo de 48 horas. Yo dije, wow, qué maravilla el servicio de eBay. O sea, realmente yo ya pensaba que mi dinero iba a estar perdido. Yo realmente no tenía muchas esperanzas en recuperarlo, pero me sorprendió muchísimo la manera en que eBay resolvió el caso, la eficiencia que tiene, la velocidad, súper contento. Entonces, pues ahora que ya recibí el dinero, seguramente voy a estar buscando a alguno de los vendedores que ustedes me dejaron en el video anterior, en los comentarios con los que han comprado para tener otra experiencia, ¿no? Y realmente yo les digo, si quieren comprar en eBay, yo estaba ya muy negativo a partir de lo que me pasó. Yo decía, no, no vuelvo a comprar en eBay, pero realmente con la resolución y el trato que me dieron al finalizar todo este caso, creo que es bueno, creo que no arriesgas tanto tu dinero porque sí te resuelven, sí te respetan, siguen por el cliente. Y eso me tiene muy contento y sin duda voy a experimentar en eBay con algunos de los vendedores que me dieron. Y pues quizás vale la pena que ustedes también prueben. O sea, ya viendo cómo se solucionó el problema, viendo cómo sí se preocupa eBay por el cliente, pues creo que es una buena oportunidad. Algo importante es que la fragancia que había comprado en la subasta venía de Rusia y muchos de ustedes me empezaron a comentar que pues probablemente era fake, que los rusos hacen muchas fragancias fake. Yo no sabía esto y pues creo que afortunadamente lo mejor que me pudo pasar fue que me regresaran mi dinero porque si me hubieran mandado un producto, pues hubiera sido fake, como ustedes me comentaron. Bueno, entonces yo les sugiero si van a comprar en eBay, fíjense que no sean vendedores rusos. No estoy diciendo que todos sean fake, sino que pues no sabemos, ¿no? Y mejor tener sus precauciones y aquí en el video anterior les invito a que lo vayan a ver. Muchos de ustedes muy amablemente nos pusieron en los comentarios a qué vendedores de eBay les han comprado y es magnífica oportunidad para poder hacernos de nuevas fragancias. Y pues nada, hasta aquí esta historia. Les quería contar cómo terminó porque sé que muchos de ustedes quedaron intrigados. Muchos de ustedes querían comprar ya en eBay y esta historia como que les causó un poquito de conflicto, un poquito de duda, pero pues aquí está el resultado. Espero les sea de utilidad. Yo estoy contento de que recupere mi dinero y vamos a ver qué más podemos comprar. Pues muchas gracias como siempre. Espero estén teniendo un muy buen día. Nos vemos. Chao, chao.